¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Ah! ¡Maya! ¡Yo quiero con... ¡Woohoo! Me parezco... Me parezco a mi hijo en adolescencia, la canción. Oye, sí, ahorita. ¡Hola, bebé! ¿Cómo está, bebé? ¿Qué pasó? La cuarentena... La cuarentena sin maquinita. Oye, yo creo que trabajamos. ¡Esa yo no tengo! ¡Qué tortencia! ¡Sácate tortencia! ¡Sí, mira! ¡Qué tortencia! ¡Ajá! Oye, no sé cómo sacar la barba ahora. Me caé. ¡Puta! Yo no sé cómo entrar. Igual si lo tienes mucho tiempo, se te queda a ti. ¡Ah! ¡Eso está boniboni! Oye, que... Oye, que ahora sí no puedo creer. Oye, pero cuando hay una reunión, ¡genial! ¡Genial! ¡No se maquilla! ¡Que nadie más se maquilla! ¡Ya está! ¡Puta madre! ¿De dónde entro? ¡No, no entiendo! ¡No entiendo! ¿Dónde es? Hay una discámara, ¿no es cierto? ¡Abre ese! No, no, no. No hay cámara. No hay cámara. ¡Ah, la canción! Dice... Garavideo. Silenciado. ¡Más! ¡Ya silenciate! ¡Ya silenciate y sal de la reunión! ¡Ya! ¡Asumamos! ¡Galería! ¡Así, mira! ¡Así, mira! ¡Así, mira! ¡Cambién de pantalla completa! ¡No quiero! ¡¿Qué está pasando?! Creo que es momento de trabajar Ya está bien Se le está volteando el hocico a Katia Hay que trabajarse Así hace Katia Yo siento que ha pasado mucho tiempo Desde que las vi por primera vez Que pesada eres Ahorita aprieto algo Y desconfiguro toda esta Siento que ha pasado demasiado tiempo Yo quiero él Ya mira que Rebeca busque Y nosotras grabamos el foto Ya Katia se va convirtiendo Así se pone Pero por ejemplo Yo ya me olvidé donde encuentro El coso para hacer blur Como tú Mientras no se olviden donde poner Solamente hay dos apuntes Le decimos la pauta Lo que dice amarillo Lo que dice en amarillo Que es que ustedes pueden elegir La canción de intro Y la canción de cierre también Y Rebeca se sigue jalando el labio Seguro Como en espectáculos así En el circo mejor Claro Una cosa en la mañana Una cosa en la mañana Pero menos en las mañanas Eso seguro Empezamos Uy se dormió antes de empezar Vamos en tres Con esto se desperta Vamos en tres Vamos en tres Dos Uno Va Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo